Hola, hola amigos de Vidas en Red Nova Digital el Samsung Galaxy Note ya listo para su nuevo propietario que gran teléfono, que grandes experiencias que experiencia tan redonda tuve el Note 1 he tenido el Note 3 y tanto de uno como de otro puedo decir que han sido espectaculares cámara, sonido, experiencia, estabilidad, potencia, posibilidades S Pen mirad, aquí lo tengo aquí lo tengo para su comprador ya sabéis que los geeks somos tíos muy apañados nos gusta cuidar nuestras cosas este se lo doy con un cristal templado es decir, tiene la super capa hiperprotección con una batería adicional una batería Anker adicional va también con una funda doble una funda blanda y dura una Spygen y bueno, todo lo demás prácticamente nuevo realmente cuidado realmente esmeradamente cuidado y la forma de venderlo pues es también con sus envoltorios esto, yo creo que esto es la marca del auténtico MIG Mobile Geek que cuando lo vendes dices tú la experiencia del unboxing debe ser tan tan especial que quieres que tu comprador lo disfrute lo máximo posible por lo tanto te cuidas mucho de que el equipo no tenga polvo de que los plásticos estén perfectamente puestos y que así la otra persona tenga la sensación de estrenarlo y en cierto sentido es así porque le estás dando un equipo que lo has usado menos de cuatro meses y se lo estás ofreciendo también a un buen precio así que esta es una despedida una sentida despedida a un equipo que que lo echo de menos ya lo echo de menos me ha gustado mucho y además la experiencia desde el primer momento ha sido superior a la experiencia que estoy teniendo con el iPhone Plus porque el iPhone Plus es un teléfono extraordinario extraordinariamente caro extraordinariamente no es un teléfono extraordinario pero su puesta en escena ha sido extraordinariamente penosa iOS 8 falló se actualizó se volvió a actualizar y aún en la 8.0.2 pues sigue fallando falla el giro con lo cual la pantalla una vez que se ha girado ya no se endereza o cuesta un montón de enderezarse abres una aplicación y se endereza la pantalla pero cuando sales de la aplicación vuelve a estar la pantalla girada los AirPods no van bien el reconocimiento de voz funciona a veces sí y a veces no dependiendo del día es decir ciertos fallos mientras que el Note 3 ha funcionado me voy a silenciar esto que si no os va a dar la tabarra ha funcionado bien desde el primer momento eso sí yo le he metido lo he ruteado y le he metido la ROM Omega porque creo que es una ROM que mejora la experiencia de manera radical es una una ROM un segundo voy a poner esto mientras hablamos es una ROM cuyas posibilidades son totales son totales y voy a girar para que me podáis ver y sigo hablando estoy aquí con el monópode sí sigue grabando sigue grabando sí sí la ROM Omega tiene varias ventajas y una de las ventajas que tiene la ROM Omega es que permite grabar llamadas está ruteado por lo tanto tienes todas las bondades del del acceso root yo como tal las bondades de la ROM Omega básicamente para mí son que es una ROM muy optimizada que es una ROM que supera a la stock ROM y que además es una es una ROM que me permite tener todo toda la suite de aplicaciones de Samsung por lo tanto tienes S Pen tienes S Notes tienes pues todo lo que es Scrapbook que es una de las mejores cosas que tiene que tiene esta aplicación Scrapbook navegar doble pantalla la pantalla dividida todas las tonterías del S Pen las acciones del S Pen y eso me encanta me gustaba mucho 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 y encima pues bueno es actualizable y la verdad yo empecé cuando adquirí este equipo que lo adquirí creo que fue en el mes de junio si mal no recuerdo fue el mes de mayo no creo que más bien fue en junio y le cargué la versión 16 y ahora va por la versión 22 y la verdad que la comunidad mejora un montón de cosas viene con Spouse instalado y un montón de cosas que yo no le saco partido pero que hace que la ROM sea fluida y sea muy mejorada la verdad que creo que lo decía el otro día hace judío lo bueno de tener teléfonos que están muy extendidos es que la comunidad trabaja mucho para que haya ROMs modificadas con con una buena experiencia con un buen soporte y bueno amigos pues a ver vamos a plegar el monópode esta es una crónica de una despedida sinceramente ahora si alguno no tiene mucha pasta y quiere un teléfono de gama alta este es el momento de tener un Galaxy Note 3 de segunda mano que lo podéis encontrar a buenos precios y que os va a dar muchas alegrías vais a tener teléfono para mucho tiempo amigos esto es Vídeas en Red esto es todo hasta pronto que os va a dar Gracias. Gracias.